Mire, la verdad, hablé con el secretario de gobierno, le dije que se ponga en contacto con ellos, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros lo que buscamos es que se trabaje y que cumpla cada uno con su función. No podemos aceptar que autoconvocados dejen todo un sector sin trabajar, vamos a sancionar a aquellos que no cumplan con lo que tienen que cumplir, que es con su trabajo, no se les debía nada, bueno, ellos tienen su forma de manifestarse, pero nosotros vamos a hacer en este sentido, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que brindar un servicio a la comunidad, los empleados municipales y quien les habla somos empleados de la gente y tenemos que trabajar todos los días.